Venga, bájate, bájate a amenazarle ya, máscara Vamos a ello Venga Máscara Y amenaza ¡Manos arriba! ¡Me cago en Dios! ¡Es un puto catraco! ¡Sáquale el bate! ¡Ve, de, de! ¡Sin prisa! ¡Manel, muchas gracias por ese Prime! ¡Bienvenido al rebaño, brother! Vale Una puta mierda Vale, estamos en ello Vamos en ello ¡Vale, estamos en ello! ¿Qué pasa, puto retrasado? ¿Qué tal? ¡Hostia! Mira quién es. Sean, caballeros. Puto Percebeiro, de mierda. Puto Percebeiro, vamos a ver, a que te pincho las ruedas, mongolo. Bueno, pues no querías que saliese volando con mi jetpack. ¿Eh? Pero vamos. Joder con los robos, ¿eh? Me cago en la puta. ¿Se habéis puesto de acuerdo todos o qué? Pues no lo sé, yo sabes que me he puesto de acuerdo. Dime, a ver. En escaparme de ti, eso me he puesto de acuerdo. Pero vamos a ver, ¿quieres que nos pongamos mi compillo de acuerdo en volarte la puta cabeza? Y a lo mejor te dejas. Bueno, pues vamos, nos ponemos de acuerdo de que peten un C4 en el hospital. Bueno, no te bajas los cuatro tonos porque aquí las que tienen las de perder eres tú. Así que cállate y vamos a negociar. ¿Lo pillas o no lo pillas? Bueno, igual lo empezamos a pillar. ¿Y ese quién es? Te está vacilando el del coche de allí, que lo sepas. Pero vamos a ver, ¿quiere hablar con mi compañero y deja de ver lo que yo te doy? Bueno, tú cállate la puta boca, ten cuidado. ¡Cállate la puta boca, tú! Bueno, tú ves que tengo dos cuernos. No, os cojo por detrás a los dos con los cuernos. ¿Pero qué vas a coger? Mira, como sigas amenazando... Mira, escúchame, boca chancla. Como sigas amenazando, le he roto con las putas negociaciones y os volamos. Así te lo digo. Así que te bajas cuatro tonos. Pues le arranco los huevos al rey con la boca. Bueno, pues te los arranco ya a ti. Vale, pues una salida limpia. ¿Qué te parece? Una huida. ¿Una salida limpia? Una huida. Y la mitad del botín. Sí, el botín entero, si quieres. ¿Queréis unas rascas? Sí, sí, que me las rascas, es lo que quiero. Sí, igual te rasco la espalda, ¿sabes? Sí, sí. Bájate cuatro tonitos, mamá. A ver, entonces, huida limpia para el rey. Y ya está. Y ya está, porque no te voy a dar una puta mierda más. Sí, igual te doy un rascazo en la boca. Al final, al final se la lleva. No, 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 al final sí como un código misil en toda la huida, te lo digo yo. Y mando el golfito este, do caray, toma por lo cu. Contra a Silvers. La puta madre que parió los gilipollas. Cuidado que te haces daño. Sí, tranquilo, compi, que luego hacemos un código misil. Te voy a hacer daño a ti. Los códigos misil que os dan, igual os un misileo en la boca. Los putos códigos misil. Madre mía, que se te va la fuerza por la boca. Oíste, te voy a meter, ¿sabes? La navaja, no la navaja de utensilio. Te voy a coger una navaja en el mar y te la voy a meter por la boca. Hasta el fondo, vive y todo. ¿Quién? ¿La misma tontería o qué? La tontería, yo estoy esperando. Estamos cogiendo el dinero, ten cuidado. Venga, puedes quitar esa mierda, venga, a daros prisa. Bueno, un poquito a poquito, tampoco te flipes. Este tío es tonto, este tío es tonto, el puto buguey este. No, 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 es que al final te lo digo yo. Si no les dan ayuda es que les toca robar. Claro. Así están, ponedos más punticos. Es lo que hay. Es de la puta. Puto milky va a este. ¿De qué coño vas? Puedes ir con cuidadito de no arrollar a nadie, ¿eh? Porque el momento que te ve a arrollar una sola persona, vamos. La verdad activa y te cae un puto misil encima. Pues como tú te arrolles a alguien, te reviento también. ¿Qué te parece? Pero que vas a reventar tú. ¿Cómo has tirado el bate al patrullo? Te tiro el bate como si fuera Mario Kart. Te lo meto por la puta rueda, el bate. Si te hago un código misil, que sales volando con la mierda esa. Te lo digo yo. Nos van a hacer un código misil de locos, como el otro día. No lo sé, es que ni es. Nos van a reventar el motor. Es un jodido guanabina. ¿Un qué? Un guanabina. Un guanabina, ¿sabes lo que es? El atracador, que pego un salto. Sí, el de amarillo, anda. Que nos truena ahora para decir guanabina. Un quiero y no puedo, neno. Ya, cuidado. Bueno, me trae el centorno ahí. Bueno. Bueno. Ya llegó el culo de la maraca. Ya llegó el de las maracas. Bueno, Tarantino, déjame conducir. Venga, Tarantino. A mí me dejas pilotar el interceptor. Venga, Tarantino. Venga, hombre, no me jodes. ¿Qué está pasando aquí? Pues, ¿qué va a estar pasando? Abre los putos ojos. A ver, no me enfaden que hoy vengo con un día de perro, ¿eh? Sí, se te nota. Se te nota en la bolsa. A ver. ¿Se va a escapar usted en este coche fúnebre? Sí. Si se le cae el cadáver, sabe que le van a caer 20 años de prisión, ¿no? Vale. Mira, le va a caer todo el peso de la ley de Tarantino. Sí, sí, madre mía. ¿Sabes que yo le doy un botón y eso se abre y empieza a volar el coche? No sé si sos consciente. ¿Pero qué botón, Ande? ¿Qué botón? Anda, levántate ya de la cama que todavía estás soñando, coleguita. ¿Es usted el inspector Gachi? A ver. ¿Y el otro hombre peor que no habla? Yo le doy a un puto botón y empieza a volar, vale. Escuchad, vamos a ir uno de los dos, meteros en tag vosotros tres, que si no va a ser un jaleo. No, no, sí, estamos en tres, pero nosotros nos quedamos aquí. Meternos en carlos, sí. Tag dos. ¡Que no hace falta! Que estoy en mando, no puedo irme. Vete, te dos, sí puede. Tú estás mandando, que saca niña. Madre mía, pero sí es una cosita, sí es una cosita. ¿Qué pasa? Mucha graba por ese tren del hype, nivel uno. Bajamos cuatro tornitos, te lo repito. Es una cosita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué queréis? ¿Que os tome en serio con un puto golfito rosa chillón? Vamos a ver. Cortés, no te des un... ¿Qué pretendes? Que no me ríes. Igual no es rosa chillón, pero igual te chillo yo a ti. Igual corre un poquito más. Tú chillame, tú chillame. Cortés, para, coño. A ver, escúchame, Cortés. ¿Llevas tú a la colombiana o la llevo yo? ¿A qué colombiana? ¿Qué colombiana? El Interceptor. Ah, la llevo yo. Hostia. Es que se muero como el culo una colombiana. Es verdad, eso es verdad. Ah, vale, vale. Qué gracioso. Doy fe, doy fe de eso. Bueno, negocio en ustedes, que si no me voy a hacer nervioso. ¿Qué? ¡Eh, caballeros! ¿Qué? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Alza! ¿Qué dice? Nada, cosas nuestras, cosas nuestras. Cosas nuestras, no os meten donde nos llaman, porque igual como os tenga que llamar... Hombre, pues me ha llamado, porque he tenido que venir. Mira, si te meten donde no te llamas, igual te llamo yo y te meto, de cuidado. Chitón, vengolo, chitón, así te lo digo. Venga, vamos a los patrullas y cuando tocamos o a pito, salimos. Pero, 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 ¿cuáles son las negociaciones? Voy de limpia, ya está. Y como, y como se llevan a alguien por delante. Venga, si monta el coche. Venga, que estás muy pesadito. Venga, bueno, vamos, vállate. Uy. Buen día. Referencia 1 al intercepto. Vamos, monta el copiloto. No le hemos dicho que podían salir, pero bueno, ya que han salido, salgan. ¿Salimos o no salimos? Salgan, salgan, montese. Y ya estamos fuera. Que no, que no arranca, me cago en Dios. No me jodas. ¿Cómo no arranca? Sois patéticos, me cago en la puta, sois patéticos. Es que vaya todo, vaya todo. Vale, vale, ahora, ahora. Vale, vale, ahora. Hostia, está molido. Me cago en mi puta estampa, que no arranca. Seis mil pavos he sacado, calvo. Seis mil, vale. ¿Pero dónde vas con eso por ahí? Me cago en Dios. Un shot, dos shots hasta abajo, baby. ¿Cuántos coches tenemos detrás? Escúchame, el dinero que he robado. ¿Pero quieres decirme cuántos coches tenemos detrás? Sí. Vale, vale. Pues tenemos dos coches detrás. ¿Estás seguro? Dos. Yo veo dos. Mira un corzo. Hostia, casi te he pillado un corzo. Eso no cuenta, ¿no? No, supongo que no. Me quieis, moqueto. Yo quiero lo mismo que tú. Te retoca pagar la luz. Y te quiten lo que yo. Tenemos los dos coches detrás aún. Seguimos con dos coches detrás. Písale. Uf. Pensaba que te ibas a tirar. Ese poli. Vale, un poli se cayó del patrulla. Venga. Tomar por el... Tu compañero, recógelo. Coja a tu compañero. Me cago en Dios. Que se cayó del patrulla. Vale, pues arrancamos. No sirve, no sirve. Corre. Se le cayó el compañero del coche. Joder. No me jodas. ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Me entiendes! ¡Brutal! ¡Me entiendes! ¡Qué brutal ha sido eso, Calvísimo. Te han entendido. Vale, le estamos perdiendo. Le estamos perdiendo. No me jodas. No me jodas que le vas a hacer el lío. Calvo. ¡Calvo! ¡Vaya a jugar a amar esta mano de Max, Toti. Venga, pa' su casita, ¿vale? Yo te doy lo que tú pidas. Pero no te me aproveches. En una semana la vi como ocho veces. ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram hay meses. Frente a la gente no dejo que me beses. Yo te doy lo que tú pidas. Pero no te me aproveches. En una semana la vi como ocho veces. ¿Dónde quieres que te escriba? ¿Dónde vas? Por el Instagram hay meses.